Música Hago pesca artesanal, soy marinero y arrastramos acá en Punta India Yo empecé realmente con mi papá hace unos años pero hacíamos pesca artesanal con paño paño y espinel Trabajé 7 años en una extracción de servicio me quedé sin trabajo en noviembre y tenía posibilidad de entrar a una empresa muy importante para obtener artículos del hogar Consulté con mi familia y me dice Gordo, a vos lo que te gusta es la pesca metele, yo te aguanto, yo te banco y bueno, hace 4 meses que estamos acá y me banca, me banca mucho Es una salida laboral hay que ponerle mucha onda, muchas horas buscar el pescado, encontrarlo entrar cuando hay marea es todo un tema es mucho sacrificio también en un momento somos 100 lanchas pescando arrastrando y te aparecen unos monstruos que cargan mil, dos mil cajones en el que no saben de dónde salen y cruzaron el canal para este lado nosotros tenemos que hacer 5 días o 6 de pesca para hacer lo que es un barco en un rato de pesca o en un día nosotros salimos a las 4 de la mañana y son las 7 de la tarde 8 y estamos en el agua todavía venimos acá bajamos el pescado encajonamos, pesamos subimos al camión por ahí se pasan 15, 20 días y estamos lejos de la familia y eso cuesta un montón estar lejos de la gente que vos querés cuesta mucho pero bueno vos sabés que que si vos no laburás no le metés para adelante yo tengo una mujer de fierro aparte por lo general este rubro es un rubro muy machista pero que veas que mujeres se animan que van para adelante que le meten ganas y vos las ves laburar y querés ir a laburar también con ellas o sea acá esto es un grupo viste esto es así